Bien, comienzo del encuentro, comienzo del encuentro entre Guaramacén y la Bolivariana a través de la señal El Petrolero TV, la pelota es conducida en mitad de la cancha y la atención esférica que está allí sobre la mitad del sector, comienzo del encuentro, octavos de final emocionante encuentro entre los equipos que ya transmitimos por cierto ese partido, Paranán el equipo de Paranán que pasa entonces a los cuartos de final, Paraman, Paraman a cuartos de final enfrentando a Poipó, atención el equipo de Guaramacén, en salida es el equipo de la Bolivariana también, aquí está el portero, el portero del equipo de la Bolivariana atención la esférica conducida por parte del equipo aquí la Bolivariana, atención, aquí está la pelota y tenemos el tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina sobre el vértice de la izquierda, va a cobrar allá el equipo de Guaramacén sobre la punta izquierda el equipo de Guaramacén peligro para la Bolivariana atención, pudiera venirse la apertura en el marcador en estos primeros compases del partido la transmisión del Petrolero TV levanta la pelota, atención, se va a venir arriba la pelota que pasó sobró a atacantes y defensores se intentaba venir con la contra del equipo de la Bolivariana no tengo todavía el roster del equipo de la Bolivariana un poco complicado conseguir los roster cuando se va a cobrar el saque de banda por parte del equipo de la Bolivariana camisa número 2 en el dorsal en mitad del sector atención, se viene el equipo de Guaramacén ahí está peligro, peligro se puede venir la apertura en el marcador peligro al marco, golaza gol de Guaramacén lo hizo dime allí chamo Albert Palma Albert Palma la introduce el fondo de la red con este golazo gol de Guaramacén Albert Palma inaugurando en el marcador minuto 13 de El Compromiso primeros 45 minutos de este encuentro señoras y señores 1 a 0 se va arriba gol de Albert Palma en el minuto 3 el equipo Bolivariana en mitad del sector atención es el equipo de la Bolivariana que intenta por lo menos allí sacudirse quedó frente a frente frente al pórtico Albert Palma bien allí intentaba recuperar el equipo de la Bolivariana se viene Guaramacén hay pitazo del principal del compromiso pitazo cuando tenemos pelota detenida 1 a 0 el marcador apenas en el comienzo de el encuentro el comienzo del partido este partido de fondo Guaramacén la Bolivariana categoría libre pelota profunda cobertura defensiva allí la echaba por fuera del equipo de la Bolivariana Diony Espinosa a quien conocemos como Buenas Nay Buenas Nay del equipo de la Bolivariana inicio del compromiso a nombre del alcaldía del municipio Gran Sabana su alcalde Manuel de Jesús Valles de frente con el deporte la pelota por la izquierda se va sobre la lateral atención peligro pelota profunda se va perdiendo sobre el saque de meta va a ser efectivo el portero Pastor Figuera del equipo de la Bolivariana va a sacar de portería Pastor Figuera sin embargo es un defensa por parte del equipo la Bolivariana arriba la esférica a mitad del sector allí la tiene el equipo de Guaramacén intentaba allí el número 2 en el dorsal sin embargo el tiro libre va a cobrar el equipo de Guaramacén le va a pegar Sabier el número 18 de la Bolivariana el equipo de Guaramacén Sabier el número 18 atención el rechazo defensivo por parte del equipo de la Bolivariana mitad del sector la pelota sobre la banda bien la pelota está en mitad de la cancha un partido con mucha fricción en estos primeros minutos del compromiso 1 a 0 el marcador gol de Albert Palma bien la pelota metían allí profundo sin embargo sale Guaramacén ahí está pase largo sobre la banda atención ataca 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 allí se viene metiendo el número 14 el rechazo defensivo por parte del equipo de Guaramacén se viene la Bolivariana ahí está se caía atrás la pelota se viene al centro y está el portero el portero del equipo de Guaramacén Eduard Pérez tiene la pelota otra vez en salida en salida la tiene el conjunto de la Bolivariana metía al centro la pelota la vienen rechazando mitad del sector ataca el conjunto de la Bolivariana de la Bolivariana allí sale el portero el portero Eduard Pérez se queda con la pelota de momento 1 a 0 el marcador arriba está el conjunto de Guaramacén 1 a 0 sobre la Bolivariana en este primer tiempo pelota cambiada por la derecha intenta el equipo de la Bolivariana ahí está el número 5 la mete largo profundo pierna derecha la pelota se va perdiendo lentamente al saque de meta corresponde pertenece al equipo de Guaramacén que está ganando el encuentro 1 a 0 el marcador gol de Albert Palma camisa 11 en el dorsal minuto 3 de esta primera parte señoras y señores atención que va saliendo el equipo de Guaramacén ahí está el camisa 20 del equipo de Guaramacén atención que pica por la derecha pica por la derecha pica por la derecha cobertura defensiva del equipo de la Bolivariana y ahí pitazo levanta la bandera el asistente número 1 y la falta es en ofensiva pertenece favorece al equipo de la Bolivariana va a cobrar en salida el número 4 camisa 4 en el dorsal el lateral izquierdo va a levantar la pelota la va a meter rastrera atención era peligrosa la acción ahí estaba ven recupera el equipo de la Bolivariana meten allí profundo la esférica atención peligro 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 el equipo de la Bolivariana metido en el área sobre la derecha atención que viene el centro la pelota se viene perdiendo se viene perdiendo y ahí el tiro tiro el tiro 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 de esquina para el equipo de la Bolivariana en estos minutos de partido primer tiempo 1 a 0 el marcador gol de Albert Palma gol de Camerino de Albert Palma gol de Camerino comenzando el partido atención la Bolivariana el centro arriba cabezazo defensivo del equipo de Guaramacén allí la peinó se viene perdiendo la esférica sobre la lateral es el Petrolero TV la cámara y dirección de Moisés Aray la producción de El Chino Bastidas Yamileco Moya de Ibarra la narración Iván Ibarra Iván Ibarra el doble I de la radio acá desde Santa Elena de Guayrén la cancha arena brillante de Manacru en los octavos de final del campeonato municipal dos mil veintidós atención intenta salir la Bolivariana ataca con todo por aquí se le fue larga la pelota se le fue larga la pelota al muchacho del equipo de la Bolivariana por la izquierda pelota que se viene perdiendo otra vez y pertenece al equipo de la Bolivariana no pudieron dominarla ahí está el lateral se viene cobrando el lateral de pecho la vienen pasando sobre los tres cuartos de cancha ataca la Bolivariana tenemos la falta la falta corresponde pertenece al equipo de la Bolivariana voy a recalcar no tengo el nombre de los jugadores intenté buscar que me suministraran la lista de los jugadores y fue imposible les voy a agradecer cuando estemos en la transmisión cobertura de los encuentros facilitarnos por favor el nombre de los jugadores la alineación el roster como tal bien va a cobrar el tiro libre señoras y señores el número 5 en el dorsal de la Bolivariana levanta centro arriba quedaba ahí la pelota y la vienen reventando sobre el lateral el equipo de lateral por parte del equipo la Bolivariana rastrero allí se venía con el contragolpe sin embargo vuelve a tener la pelota el equipo de la Bolivariana que está atacando de izquierda a derecha en estos momentos lo hacía por la derecha pitazo del principal del compromiso en mitad del sector se viene la Bolivariana atención pitazo del árbitro principal del compromiso la falta corresponde al equipo de la Bolivariana volcado completamente al ataque luego del gol de Albert Palma Albert Palma sorprendiendo a propios y extraños la pelota para el equipo de Guaramacén la metía al número 20 rápidamente atención picaba ahí cabezazo defensivo eran 4 o 5 defensores contra 2 delanteros del equipo de Guaramacén pelota profunda y sale el portero del equipo la Bolivariana Pastor Figuera mete la pelota sobre la mitad del sector cuando tenemos ya 12 minutos 12 minutos de esta primera parte 1 a 0 el marcador de momento está ganando el equipo de Guaramacén con Albert Palma golazo en el minuto 3 del compromiso en su primera parte atención Guaramacén cambiando la esférica se cobró en la mitad del sector ahora sobre la izquierda mete en el centro arriba en el vértice del área atención la esférica todavía en salida por parte del equipo de Guaramacén la pelota todavía se está jugando sobre el sector de la izquierda y se viene perdiendo hay pitazo del principal del compromiso hay mano que solicitaron los jugadores del equipo de la bolivariana y fue concedida porque estaba a la vista del árbitro principal del compromiso un gran saludo para todos los suscriptores del canal de YouTube el Petrolero TV los invito a suscribirse atención atención ahí está el equipo de Guaramacén sin embargo pitazo por acá vamos a ver que pitó el principal del compromiso la salida la falta corresponde del equipo de la bolivariana mete largo profundo largo profundo largo profundo ahí está cobertura defensiva del equipo de Guaramacén ahora otra vez la bolivariana allí la reventaba con todo camisa número 8 en el dorsal ahora justamente la tiene el 8 del equipo de Guaramacén en territorio propio reventando la pelota Guaramacén mitad del sector allí la tiene en salida intenta por lo menos colocar allí el segundo tanto el equipo de Guaramacén porque está volcado completamente el ataque al igual que la bolivariana sobre la derecha se viene la jugada sobre la derecha allí revienta la pelota el equipo de Guaramacén lateral corresponde la pelota arriba de centro cabezazo defensivo en la frontal del área la pelota quedó allí pegó en la mano creo y hay falta salida que pertenece al equipo de Guaramacén que está disfrutando del marcador 1 a 0 repetimos gol de Albert Palma Albert Palma minuto 3 de la primera parte bien son los octavos de final de la copa Manuel de Jesús Vallés copa binacional campeonato binacional acá en Santa Elena de Guairén campeonato bastante largo de cara a las ferias de Santa Elena atención la pelota se viene perdiendo y corresponde para el equipo de Guaramacén se molestaba el camisa número 7 del conjunto de la bolivariana ayer la pelota le pegó en la espalda al jugador camisa número 7 de la bolivariana era el número 5 no tengo los nombres de los muchachos repito intenté allí mediar para que me lo facilitaran y fue imposible poco a poco iremos colocando el nombre de los jugadores y su distribución dos números de camisetas se nos imposibilita un poco el trabajo que estamos 5 el Guaramacén bien la pelota sobre el lateral Guaramacén de a poco que se viene apoderando de los territorios los espacios vacíos acá de la cancha arena brillante de Maracruz Santa Elena de Guairén atención de centro la pelota arriba el cabezazo defensivo por parte del equipo de la bolivariana sobre la izquierda el ataque de Guaramacén pitazo del principal del compromiso favorece en salida al equipo de la bolivariana gran saludo para todos los colegas a nivel de la gran sabana estado bolívar Venezuela y el mundo hoy domingo 7 de agosto 2022 la transmisión de el petrolero TV para todos ustedes atención pelota profunda va corriendo corre 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 que corre que corre que corre lateral corresponde al equipo de la bolivariana no se complica mucho no se complica mucho la defensa del equipo de Guaramacén que está ganando el partido atención tenemos el mal saque creo por acá y es a favor del equipo de Guaramacén que tiene unos delanteros rápidos y peligrosos definidores el equipo de Guaramacén saludos para el director de protección civil gran sabana el amigo Eduardo Pérez nativo autóctono de la comunidad de Guaramacén bien se viene el equipo de Guaramacén justamente ahí está el equipo rojo y negro intentando la salida aquí el número 7 atención peligro 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 al arco le pegó por encima del pórtico el camisa número 11 del equipo de Guaramacén atención se la llevó con el pecho la dominó Albert Palma Albert Palma buscando el doblete buena recepción del balón buen control y dominio y pudo pegarle de pierna derecha por poco coloca el 2 a 0 en su cuenta personal pero creo que había una falta si había una falta antes que había pitado pero de todas maneras fue una gran acción del equipo de Guaramacén pelota larga profunda pelota larga profunda sale el portero del equipo de Guaramacén edward pérez se queda con la pelota va jugando sobre la izquierda en salida el equipo de Guaramacén largo profundo largo profundo ahí está buscando la pelota en se viene perdiendo por aquí finalmente la esférica hay una falta que pita el principal del compromiso señoras y señores es el Petrolero TV para todos ustedes canal digital de YouTube ahí está la esférica pelota sobre la mitad de la cancha salida ahí está cobertura defensiva por parte del equipo de Guaramacén el número 5 que la tiene la mete profundo sobre la derecha el equipo de Guaramacén Héctor Pérez le pegaba allí sin embargo la tiene la tiene ahora la bolivariana la bolivariana que intenta organizarse se molesta se molestan algunos jugadores que no le cae como tal la pelota la solicitan y no le cae viene sobre la izquierda el ataque del equipo de Guaramacén atención la pelota largo golazo 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 de Guaramacén señores y señores Albert Palma Albert Palma colocando el segundo en su cuenta personal le pegó demasiado duro a la pelota casi que rompó por acá los muchachos pueden apreciar estos goles sin la narración del partido a través del canal digital El Petrolero TV ahorita saludamos al director de protección civil el amigo Eduardo Pérez nativo de Guaramacén bueno deben estar contentos por allá en la comunidad de Guaramacén un saludo y bueno tiene un gran equipo el equipo de Guaramacén sin embargo la Bolivariana que intenta intenta despertar en el partido bueno caramba Albert Palma en par de oportunidades minuto 3 y 18 respectivamente tiene estos 2 a 0 tensión que se viene el equipo de la Bolivariana peligro le pegaron al arco arriba la pelota el número 18 Dionis Espinoza le pegó que susto señores para Eduardo Pérez la pelota muy por encima primer tiempo de este compromiso 2 por 0 arriba el equipo de Guaramacén con dos goles de Albert Palma va a sacar de portería Eduardo acá sobre la derecha bien va a sacar Greimer Greimer López Greimer López patada larga Greimer López número 8 del equipo de Guaramacén que está disfrutando del marcador dos goles por cero Albert Palma ha colocado los dos tantos el hombre del partido en los actuales momentos atención que la tiene Guaramacén controlando el toquecito en corto en mitad del sector viene profunda el ataque atención se le quedaba le pegaba en la espalda allí otra vez a Palma le quedaba la pelota le pegó en la espalda pero iba a quedar de cara al pórtico del equipo de la Bolivariana señoras y señores cuando allí Héctor Pérez metía en algo profundo la pelota sobre la derecha recuperación por parte del equipo de la Bolivariana sin embargo vuelve a tener la esférica aquí Héctor Pérez que ha tenido un gran partido sobre la derecha Héctor Pérez que mete en algo profundo allí buscaban la figura del jugador del equipo de Guaramacén sin embargo el lateral es para el equipo de la Bolivariana allí hay pitaza del principal del compromiso señoras y señores emocionante partido octavos de final de este campeonato municipal Copa Manuel de Jesús Valles campeonato municipal 2022 emocionantes encuentros que hemos tenido por acá enviamos entonces gran saludo para la zona minera del municipio Gran Sabana las distintas zonas mineras paradores turísticos acá del municipio Gran Sabana atención cabezazo allí la pelota se viene perdiendo tremendo el cabezazo pegaba de un contrario y se va el tiro tiro el tiro de esquina a favor del equipo la Bolivariana sobre el vértice de la izquierda van a levantar la férica intentando descontar en el marcador el equipo de la Bolivariana le van a levantar el centro por acá atento el portero Eduard Pérez y los jugadores del equipo de Guaramacén al centro arriba la pelota otra vez se va perdiendo y otra vez el tiro de esquina tiro de esquina a favor del equipo de la Bolivariana la va a levantar camisa siete en el dorsal arriba primer palo ahí el rechace defensivo la vuelve a tener el equipo de la Bolivariana atención peligro allí estaba el número dieciocho Dioni Espinosa y le hacen la falta Dioni Espinosa por parte del equipo de la Bolivariana se va a levantar un centro ante la falta sobre la raya de la izquierda Dioni Espinosa a quien le dicen buenas night va a levantar la pelota arriba el cabezazo ahí está el portero Eduardo Repérez intentaron cambiarle el rumbo a la esférica sobre el segundo poste sin embargo la tiene ahí está Guanamacén 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 la pelota el portero Paso Tor Figuera por poco pasa a puros bueno pasó a puros en dos tiempos pudo retener la pelota ante un centro venenoso que se vino desde la izquierda misión de El Petrolero TV para todos ustedes mi gente suscriptores de YouTube suscríbete y estarás viendo los distintos eventos deportivos a través de nuestro canal de YouTube pelota que se viene perdiendo sobre el fondo finalmente es el lateral para el equipo el tiro de esquina es decir el tiro de esquina tiro 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 el tiro de esquina va a levantar sobre la derecha el equipo de la Bolivariana atención peligro hay muchos elementos del equipo de la Bolivariana y también muchos elementos del equipo de Guaramacén en la línea de las 16 con 50 para defender y atacar respectivamente se va a levantar el centro señoras y señores se va a levantar se levantó el centro arriba punto penal y el golazo el golazo gol de la Bolivariana Diony Espinosa señor de cabeza Diony Espinosa colocando 2 por 1 en el marcador 2 a 1 en el marcador insistió insistió la gente de la Bolivariana y esto está 12 goles por 1 Diony Espinosa la pelota la tiene el portero Pastor Figuera Pastor Figuera viene levantando la pelota que pasa cruza la línea intermedia la esférica la tiene el equipo de Guaramacén ahí está intentaban profundizar el ataque 2 por 1 el marcador 2 goles de Albert Palma por parte de Guaramacén el tanto del descuento de la Bolivariana acaba de venir en pelota parada por parte de Diony Espinosa Buenas Nays de la Bolivariana ante un centro de tiro de esquina bueno vamos a continuar con el proceso del partido tenemos una el tiro libre del equipo de Guaramacén se levanta al centro arriba 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 la pelota se va perdiendo sobre el saque de meta saque de meta corresponde pertenece al equipo de la Bolivariana atención que revienta la pelota el equipo de la Bolivariana intenta salir Buenas Nays que la tiene el número 18 el que el autor el tanto del equipo de la Bolivariana de cabeza atención sobre la derecha intenta meter al centro largo profundo hay pitazo del principal del compromiso corresponde pertenece vamos a ver al equipo de Guaramacén Guaramacén que está disfrutando del score 12 goles por 1 en este primer tiempo señoras y señores un partido muy intenso de estos octavos de final de la copa campeonato municipal 2022 pelota en la mitad del sector hay falta que evita el principal del compromiso corresponde pertenece al equipo de la Bolivariana cobertura defensiva por parte del equipo de Guaramacén atención la pelota en mitad del sector la viene reventando con todo por aquí el equipo de la Bolivariana por intermedio del camisa número 5 esférica nuevamente por el equipo de la Bolivariana por la derecha el ataque que se gesta por allí se va a venir al centro y está rechazando con todo el equipo de Guaramacén señoras y señores el lateral corresponde para el equipo de la Bolivariana que está volcado al ataque esto está dos goles por uno los dos tantos del equipo de Guaramacén por parte de Albert Palma minuto 3 y minuto 18 respectivamente descontó hace unos minutos en el minuto 26 del compromiso Gregory es decir el jugador Diony Espinosa de tiro de esquina se viene el conjunto de Guaramacén el sol el rey astro que vuelve a salir por acá en la cancha arena brillante de Manacru en esta tarde domingo soleado 7 de agosto 2022 cámara y dirección de Moisés Aray la narración de Iván Ibarra ahí está el equipo de la Bolivariana hay mucha fricción en mitad del sector y hay pitazo del principal del compromiso 2 a 1 el marcador señoras y señores bien se cobró pelota profunda ahí está cabezazo defensivo por parte del equipo de Guaramacén le pegaron al arco ya había una jugada previamente se había pitado por acá sin embargo hay indicaciones del principal del compromiso el principal del compromiso y se va a cobrar un tiro libre señoras y señores estaremos saliendo a través del canal de YouTube el Petrolero TV atención peligro arriba la pelota la pelota la pelota pegó del palo pegó del palo el manotazo el manotazo del portero milagro milagro en las 5 con 50 se salvó se salvó el equipo de Guaramacén Hugo Palo y dos grandes intervenciones del portero del equipo de Guaramacén Eduard Repérez señoras y señores milagro milagro en la portería del Guaramacén por poco se empató el partido por poco se empató el partido emocionante que se coloca este partido se pone emocionante en esta primera parte intentando empatar por lo menos el partido el equipo de la Bolivariana Guaramacén que está ganando de momento dos goles el fútbol libre por acá categoría libre que se está jugando Guaramacén y el equipo de la Bolivariana si esto sigue así promete mucho para la segunda parte arranca el equipo de la Bolivariana sobre el sector derecho ahí está gestando jugadas toquefitos en corto se viene la salida del equipo de Guaramacén peligro atención que hay falta que pita el principal del compromiso una falta por acá y vamos a ver hay jugada antideportiva por aquí jugada antideportiva vamos a ver van a sacar tarjetas esperando por la decisión de los árbitros el partido está partido semi detenido señoras y señores bien tarjeta entonces estamos un poco lejos de la acción tarjeta así levantó la pierna y hay tarjeta para los dos jugadores el tiro libre para el equipo de Guaramacén mitad del sector intenta colocar por lo menos un tanto más en el marcador el equipo de Guaramacén el equipo negro y rojo se va a cobrar atención peligro van a colocar la pelota en zona de peligro así la mete arriba la pelota cabezazo el número 20 el medio giro que hace allí el número 20 del equipo de Guaramacén la pelota se viene perdiendo al saque desde el fondo saque de meta que va a ser efectivo el equipo de la bolivariana Pastor Figuera bien viene recuperando el equipo de Guaramacén sin embargo la bolivariana mete profundo sobre la derecha atención se viene el contragolpe de Guaramacén ahí está reventando la pelota el equipo de la bolivariana sobre el saque lateral sobre la derecha el equipo de Guaramacén intentando atacar luego de que por poco le empatan el partido bien la pelota profunda sobre la derecha el equipo de Guaramacén que intenta tocar la pelota tranquilizar ante la remetida del equipo de la bolivariana y pasan los minutos pasan los minutos ya le vamos a indicar creo que estamos ya sobre los minutos el minuto el minuto 35 cuando se viene al centro y está el portero el portero eduard pérez salida ahora por la derecha allí se le fue larga se le fue larga la pelota al equipo de Guaramacén el muchacho camisa número 20 lateral para el equipo de la bolivariana volcado completamente al ataque bien bien el saque lateral la tiene buenas nae dioni espinoza el autor del tanto cambiando la esférica por la derecha dioni dioni espinoza sobre la derecha atención le van a pegar al arco y está suave a las manos del portero eduard pérez le pegaron de larga distancia la pelota ese para el portero eduard pérez dos por uno el marcador arriba el equipo de Guaramacén sobre la bolivariana toque en corto atención el Guaramacén que intenta pero viene la remetida del equipo de la bolivariana atención sobre la izquierda sobre la izquierda el equipo de la bolivariana se va a abrir el centro la pelota allí vamos a ver que pita el principal del compromiso hay falta en ataque por parte del equipo de la bolivariana salida para el equipo de Guaramacén en estos minutos ya de partido estamos en esta primera parte dos por uno el marcador arriba de momento el equipo de Guaramacén dos goles por uno ante la bolivariana Guaramacén dos la bolivariana uno goles de Albert Palma minuto 3 y 18 de la primera parte descontó en el marcador la bolivariana minuto 25 Dioni Espinosa de cabezazo ante un centro de tiro de esquina la pelota para la bolivariana atención por la izquierda muy largo muy largo muy largo muy largo la pelota se viene perdiendo y el saque desde el fondo corresponde al equipo de Guaramacén al equipo de Guaramacén que va en salida saque de meta por el equipo de Guaramacén sobre la izquierda hay falta del principal del compromiso aquí en salida el equipo de Guaramacén atención cambio de esférica cambio de esférica atención que quedaba solo frente a la portería el número 7 de Guaramacén se puede venir otro tanto le pegaban al arco la pelota pegó de la defensa tremendo un ataque profundo del equipo de Guaramacén sale la bolivariana la bolivariana con la respuesta la bolivariana con Dioni ahí está cambiaba ahora juega profundo ahí está el número 6 de la bolivariana se puede empatar el compromiso pero no ahí está el equipo de Guaramacén sacando con toda la pelota reventando la esférica ahí está el equipo de Guaramacén que picaba 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 y pitazo del árbitro del compromiso señoras y señores este partido se pone súper emocionante emocionante encuentro a través de la pantalla del canal digital El Petrolero TV se va a cobrar el tiro libre en mitad del sector para el equipo de la bolivariana levantando la esférica atención la mete allí en la frontal del área vuelve a recuperar el equipo de la bolivariana ahí hay pitazo del árbitro y el tiro libre la pelota corresponde al equipo de la bolivariana en estos minutos de partido 12 por 1 el marcador disfrutando del marcador el equipo de Guaramacén 12 goles por 1 ante el equipo la bolivariana primer tiempo octavos de final hoy domingo 7 de agosto la pelota rechazada medias por parte del equipo de Guaramacén la meten allí en la frontal la vienen reventando sobre la raya lateral de la derecha en donde están unos automóviles y el lateral va a corresponder al equipo de la lateral que cobra el equipo de la bolivariana largo profundo el pase la pelota va a caer deriva en las manos del portero Eduardo Pérez el portero del equipo de Guaramacén se la piden por la derecha intenta entonces meterla arriba sobre mitad del sector la bolivariana que intenta controlar la esférica el Guaramacén que intenta por lo menos conservar el resultado se viene al centro arriba a medias la venía despachando por aquí el equipo de Guaramacén ahora controla la esférica mitad del sector allí rechaza con todo la defensa del equipo de la bolivariana atención se viene un ataque profundo se viene se viene el equipo de Guaramacén se viene el equipo de Guaramacén atención peligro 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 había pitazo había pitazo de el principal del compromiso creo que había posición adelantada había posición adelantada y otra vez le quedaba la pelota a Albert Palma buscando el triplete a Albert Palma que le pasa a Albert Palma jugador super ofensivo por parte del equipo de Guaramacén la pelota para Guaramacén en salida atención que se viene Guaramacén en mitad del sector tocas en corto recupera la bolivariana sobre la izquierda la tiene el jugador Dionis Spinoza Dionis Spinoza que amaga Dionis Spinoza allí se quita la marca de dos jugadores atención Dionis Dionis que metió el pase sobre la raya de la izquierda se viene perdiendo se enredó con el balón Dionis Spinoza Dionis Spinoza que ganó gol de cabeza en el descuento dos goles por uno para el equipo de la bolivariana dos por uno el marcador creo que estamos ya cerca del final de la primera parte atención la tiene el conjunto de la bolivariana que intenta dominar sobre el mitad del sector atención peligro 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 allí vuelve a tener la pelota del equipo de Guaramacén sobre la derecha mete profundo la esférica para el goleador Palma Palma que va jugando con el nueve atención que intenta rubricar un contragolpe se viene se viene el portero el portero se jugó el físico de la bolivariana Pastor Figuera Pastor Figuera se queda con la pelota y por poco se venía el tercer retanto del equipo de Guaramacén atención la esférica allí no está jugando la bolivariana por la derecha ahí está la bolivariana señoras y señores atrás sobre la raya lateral de la derecha levantan el centro cabezazo a medias allí quedó la pelota en la frontal peligro le van a pegar al arco le van a pegar al arco le pegó arriba pero muy arriba Dalida de portería por parte del equipo de Guaramacén su portero Eduard Pérez que ha sacado había sacado dos pelotas de gol y otra pegó del palo bien salida del equipo de Guaramacén profundo tres cuartos de cancha buscaban a sus atacantes sin embargo se impone la defensa del equipo de la bolivariana otra vez el Guaramacén sobre la banda de esa izquierda toquecito en corto sobre la raya se viene el ataque profundo se va a venir el centro atención se cayó un jugador recuperación del equipo de la bolivariana cuando tenemos que el principal del compromiso dice que los primeros 45 minutos terminaron finalizaron los primeros 45 minutos con victoria parcial de dos goles por uno el equipo de acción de Iván Ibarra me va a acompañar el director técnico del equipo de Guaramacén va a narrar el partido también el equipo de Guaramacén con nuestro director técnico que se viene a continuación atención esa es la bolivariana y ahora Guaramacén sacando la pelota en estos minutos de la segunda parte dos por uno el marcador está ganando el conjunto de Guaramacén dos goles por uno un marcador que lo mantiene gracias a los goles de Albert Palma dos goles de Albert Palma y también el tanto del descuento del equipo la bolivariana lo hizo Diony Espinosa camisa 18 en el dorsal la pelota atención la intentaba meter de centro el equipo de Guaramacén sin embargo la bolivariana que sale allí con el ataque profundo vamos a esperar aquí se intervenía el número 5 peligro John Peña la pelota para el portero el portero Edward Pérez la salida con el camisa número 22 del equipo aquí está el equipo la bolivariana sin embargo la pelota le quedó larga era el portero Pastor Fiera la pelota la maneja el número 4 César Leonec por parte del equipo de la bolivariana allí por la izquierda manejando la esférica allí otra vez César Leonec mitad del sector allí viene cortando la esférica el equipo de la bolivariana atención el Guaramacén que se viene Guaramacén Guaramacén atención 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 allí la rechaza con todo la rechazó con todo el jugador Eddie Córdoba saque lateral por acá pitazo del árbitro principal del compromiso el tiro libre para el Guaramacén el equipo de Guaramacén que salió volcado al ataque en esta segunda parte señoras y señores el tiro libre sobre la banda de la derecha pegado a la bandita de la derecha jugadores elementos del equipo de la bolivariana allí está el cabezazo arriba y tremendo cabezazo se la encontró el portero pasador Figuera atención el ataque profundo por la derecha por parte del equipo de la bolivariana se le va larga la pelota al jugador remarcado con la camisa número 7 se le fue larga frente a la tribuna principal acá del estadio arena brillante de Manacru esta transmisión del canal digital el Petrolero TV vamos a contar con la narración ahora en estos momentos del equipo de Guaramacén el director técnico pero vamos a esperar aquí está la pelota para Guaramacén posición adelantada posición adelantada para el camiseta número 22 del equipo de Guaramacén por el número 22 del equipo de Guaramacén todavía el marcador está 12 goles por uno 2 goles por uno hay una falta por acá sobre un jugador del equipo de Guaramacén en territorio propio va a cobrar Guaramacén cambiando por la brecha atención larga la pelota allí se viene el ataque del Guaramacén milla de la cancha meten profundo largo atención que la tiene allí se puede venir peligro Guaramacén le pegaron al arco allí mordido finalmente bueno está insistiendo el equipo de Guaramacén en estos últimos minutos ya de esta segunda parte comenzando apenas la segunda parte la pelota la viene cortando el equipo de la Bolivariana intenta salir sin embargo Guaramacén ahí está la pelota sobre la lateral a nombre de la alcaldía del municipio Gran Sabana su alcalde Manuel de Jesús Vallés de frente con el deporte esto está dos goles por uno en estos octavos de final del campeonato municipal Copa Manuel de Jesús Vallés acá en Santa Elena de Guairén en la comunidad de Manacru en la cancha arena brillante el Petrolero TV hoy domingo 7 de agosto la pelota la viene reventando con todo el equipo de la Bolivariana atención peligro levantó mucho la pierna creo que hay pitazo sigue la jugada por parte del equipo de la Bolivariana la abren sobre la derecha pitazo ahora sí pitazo hay falta a favor del equipo de la Bolivariana vamos a esperar que dice el principal el principal del compromiso se va a cobrar sobre la derecha hay cambios está saliendo vamos a ver se va a cambiar de camiseta el jugador del equipo la Bolivariana vamos a esperar porque se va a levantar un centro peligroso por parte del equipo de la Bolivariana le va a levantar el número 18 Dione levanta la pelota arriba y está el portero Eduard Pérez se queda con la pelota Eduard Pérez pelotazo largo sobre la banda derecha atención que picaba el número 20 la pelota se viene perdiendo sobre el lateral hay muchos automóviles allí en esa parte sobre la banda de la derecha contrario a la tribuna principal del estadio Arena Brillante de la comunidad de Maracruz acá en Santa Elena de Guayrén la pelota la tiene el conjunto de Guaramacén intentaba meter profundo el pase sin embargo recuperación del equipo de la Bolivariana otra vez Guaramacén en salida territorio propio atención que se viene se viene se viene se viene se viene posición adelantada posición adelantada por parte del equipo de Guaramacén era el camisa número 7 que los pescaron en posición ilícita el tiro libre lo va a cobrar el equipo de la Bolivariana la tiene Diony cambiando para el número 15 ahí está la jugada el número 15 Luis Rodríguez atención la defensiva del Guaramacén controlando la pelota el toquecito en corto atención se viene el ataque profundo ahora sí se viene el número 9 se viene atención va a meter largo para el número 20 del equipo de Guaramacén y salió el portero Pasator Figuera quedándose con la pelota la esférica la van metiendo por allá para el portero Eduard Repérez de cabeza la entrega sin embargo por aquí la están pidiendo levanta la pelota Eduard Repérez la pelota la tiene el equipo de la Bolivariana por intermedio de Dionys Epinoza abre sobre la derecha con Luis Rodríguez Rodríguez profundo que metía y el pase en corto buscaban al número 22 sin embargo la pelota se viene perdiendo el lateral corresponde pertenece al equipo de la Bolivariana a nombre de la alcaldía del municipio Gran Sabana su alcalde Manuel de Jesús Vallés de frente con el deporte esto está 12 goles por 1 atención levanta el centro la pelota quedó pagando allí cobertura defensiva ataca al equipo de la Bolivariana el balón está sobre la lateral corresponde pertenece al equipo de la Bolivariana rápidamente que viene sacando el número 22 no tenemos el número el nombre del número 22 bien la pelota sobre la derecha sale el equipo de Guaramacén allí pegadito la banda allí la pelota finalmente en rebote quedaba para el equipo de la Bolivariana la salida para Guaramacén profundo largo sale el portero Pastor Figuera de cabeza por poco allí se pasaba en la carrera sin embargo le pegó el arco de larga distancia le pegaron de larga distancia el número 7 del equipo de Guaramacén buscando sorprender y buscándole el tercer tanto que le dé tranquilidad en el marcador esto está 12 goles por 1 maneja la pelota el equipo de Guaramacén atención por la derecha por la derecha por la derecha y falta falta no si hay falta que pita el principal hoy el saque de meta balón que se perdió por el fondo lo va a sacar Pastor Figuera si Pastor Figuera del equipo de la Bolivariana que está cayendo 2 goles por 1 está pasando a cuartos de final de momento el equipo de Guaramacén está presionando con todo buscando el tercer tanto el equipo de la Bolivariana un poco desconcertado en los pases precisos la pelota se viene perdiendo sobre el lateral lateral de la derecha que va a cobrar el equipo de Guaramacén atención viene con la esférica por acá peligro arriba al centro el número 9 metió el centro de pierna izquierda el número 9 Jonathan Jonathan Suárez centró la pelota Jonathan Suárez buen centro que pasó atacantes y defensores Jonathan Suárez bien el saque de meta para el equipo de la Bolivariana bueno Jonathan Suárez estamos rescatando los nombres de los jugadores Jonathan Suárez número 9 por parte del equipo de Guaramacén atención se viene por acá Dionis Dionis Espinoza buena zona atención el centro por parte del equipo de la Bolivariana la pelota se viene perdiendo un ataque que se iniciaba por la banda de la derecha la esférica se viene perdiendo al saque de meta vamos para que me acompañe por acá el director técnico del equipo de Guaramacén con los siguientes minutos de partido tu nombre es hermano Junior Suárez a continuación con la narración del encuentro Guaramacén la Bolivariana amigos y amigas público presente en este momento le habla su amigo Junior el Che Suárez presente en la comunidad de Guaramacén aquí vemos nuevamente aquí a dos grandes equipos presentes en los octavos de finales el seleccionado de la Bolivariana presente con su uniforme tradicional negro y la selección de la furia roja de Guaramacén con el profe el Chino Suárez todos ellos se presenten acá en el estadio Arena Brillante de Maracruz en este momento hace el cobro el seleccionado de la Bolivariana buscando peligrosamente vamos a ver el segundo gol del empate la tiene el número 9 este es Jonathan Suárez Jonathan Suárez quien sale por el sector derecho buscando nuevamente Xavier Ramírez lo hace nuevamente la Bolivariana ahí está el seleccionado número 5 balón en territorio propio vamos a ver lo hace el 15 ahí va buscando peligrosamente buscando la Bolivariana ahí está rechaza la pelota por el sector derecho de la cancha y de esta manera nuevamente ahí está la Bolivariana con el 8 tenemos nuevamente saque de portería sí señor el inier nuevamente Cristian Figueroa el juez principal que impone justicia en el terreno de juego este es el amigo Jovin Velásquez saca de puerta que va a ser el cobro nuevamente el seleccionado de Guaramacén ahí se prepara Greimer Long el capitán lanza la pelota nuevamente buscando a su compañero sale la Bolivariana recuperando la pelota mitad de cancha bonito juego que hace el 18 vamos a ver se prepara la Bolivariana ahí está nuevamente buscando el gol número 2 de esta manera sale Guaramacén rechazando la pelota y lo hace en su cancha propia Guaramacén tocando la pelota en el esférico mayor largo de servicio peligro, peligro, peligro peligro, peligro para Guaramacén peligro, peligro Bolivariana que se prepara ahí está Mendoza ahí está Mendoza sí señor están batallando a capa y espada lo hace Mendoza sí señor infracción sentencia primeramente el juez principal quien es el amigo Jovin Velásquez amigos como ven nuevamente este panorama aquí en el estadio Arena Brillante de Maracruz bueno antes del cobro de tiro libre Guaramacén con un contragolpe porque lo tenía acorralado de momento el equipo de la Bolivariana buscando el gol del empate tenemos el tiro libre sobre el sector derecho pudiera venir el tercer tanto del equipo de Guaramacén la Furia Roja va a ser el cobro entonces este es el amigo Rubén Mendoza se prepara Guaramacén para hacer cobro en este momento el refri principal se prepara nuevamente para hacer sonar no enloquece el silbato del principal se prepara Guaramacén buscando el tercero Guaramacén nuevamente suena nuevamente el silbato del principal lanza el balón buscando rechaza Guaramacén rechaza la Bolivariana de pechito lo hace con mucha contundencia Guaramacén ahí está saliendo con todos los hierros buscando y filtrando la pelota y el 8 el capitán sí señor el capitán de la selección lo hace esta Mendoza por sector derecho Mendoza Mendoza recuperando la Bolivariana que juega con mucha inteligencia el número 5 lo hace nuevamente entrega la pelota lo hace la Bolivariana el seleccionado negro se apoya nuevamente con su compañero levanta la cabeza ahí está el número 5 quien aparece por sector derecho en la cancha ahí está Guaramacén vamos a ver la Bolivariana buscando el empate hay peligro sí señor primeramente levanta la bandera Cristian Figueroa quien es el linier de este gran encuentro les habla su amigo no me de Junior Suárez quien es actualmente coordinador sector 6 deportes indígenas quien estará nuevamente ya en San Antonio del Rocio San Antonio del Rocio nuevamente estaremos ya batallando allá en los juegos intercomunidad indígena para poder nuevamente buscar el campeón actual de esta edición número 40 de las intercomunidades ahí está nuevamente la Bolivariana buscando apoyarse lo hace con mucha contundencia el número 9 abre cancha por sector izquierdo largo el servicio no aumenta ahí está vamos a ver se prepara la Bolivariana es peligro nace una esperanza nace una esperanza larga el servicio buscando ahí está el seleccionado de Guaramacén Guaramacén lo hace Guaramacén quien abre cancha por sector la tiene el número 9 nuevamente el 22 ahí está el 18 vamos a ver lo hace el 18 quien lo hace vamos a ver peligro, peligro, peligro vamos a patear la pilota alcance pero este es sí señor el pupilo el pupilo nuevamente el profe Eduardo Suárez quien es nuevamente ya tiene la responsabilidad en las redes el joven de la Sub-21 está presente nuevamente el amigo Eduard Pérez está dejando la pelota en este momento para poder salir esa reexhale la Bolivariana balón en territorio ajeno por sector derecho sí señor saque lateral va a hacer el cobro el número 5 este es Héctor Pérez de Guaramacén en este momento se prepara para hacer el cobro hoy está Héctor el autor del tanto Dionis Pinoza es uno de los jugadores más peligrosos y que viene armando juego desde su propio terreno de juego y ha complicado un poco las cosas para el equipo de Guaramacén que ha podido corregir en los instantes que le ha sido apremiante y ha podido corregir algunos errores en el sistema defensivo sin embargo lo ha intentado de larga distancia Albert Repalma buscando el triplete y el jugador de los momentos es Albert Repalma número 11 del equipo de Guaramacén continúa el proceso del encuentro con el profesor el director técnico del equipo de Guaramacén ahí se viene vamos a ver Nación Esperanza recupera el seleccionado de la Bolivariana balón filtrado recupera nuevamente Xavier nuevamente Xavier sí señor Guaramacén sale con el 11 el autor del segundo este es el canterano Albert Palma abriendo cancha por el sector derecho sí señor abre cancha de esta manera balón sí señor sí se le escapa pero de todas maneras con mucha inteligencia lo hace de pechito el jugador Héctor Pérez ahí sale la Bolivariana buscando el segundo nace una esperanza buscando el segundo ahí está el canterano de esta manera sí señor con mucha precaución lo hace y con mucha contundencia este jugador de la sub 21 Eduardo Pérez lo hace el 11 ahí está la Bolivariana no hay mañana estos son los octavos de finales estos son los octavos de finales no hay mañana no hay mañana aquí está la Bolivariana en este momento de taquito se equivoca de esta manera recuperando 90 ahí está abriendo cancha lo hace la Bolivariana ahí está normalmente el 18 el autor del primero la Bolivariana para el sector derecho sí señor sale buscando normalmente el segundo ahí está en el vértice mayor de la cancha de esta manera sale el seleccionado de quien de Guaramacín le pega a la humanidad tenemos saque de portería saque de portería a nombre de todos los amigos que apoyan el deporte día a día en nuestro municipio Gran Sabana sí señor y su amigo Junior Suárez directamente de la comunidad de Guaramacín presente para poder nuevamente llevar esta locución entre dos grandes que están acá luchando buscando su pase buscando su boleto a los cuartos de finales lo espera el conjunto de los gorreros ya esperando a Guaramacín o la Bolivariana ha clasificado nuevamente del sector fluvial o la bolivariana clasificó a tempranas ahora el conjunto de Paramán su primera participación su primera vez en este campeonato Paramán lo hizo con mucha contundencia llevando la victoria en los tiros penalti ante el conjunto el seleccionado de Chiricayen ahí está el número 9 de la Bolivariana vamos a ver se prepara la Bolivariana en este momento le pega sí señor a la humanidad de esta manera tenemos saque lateral que va a ser cobre el número 2 la tiene un momento vamos a ver se prepara el número 2 es la Bolivariana que la tiene Greimer la tiene Greimer lo que en este momento está el canterano vamos a ver Albert Palma sí señor infracción primeramente sentencia al refri principal se gana la cartulina amarilla una cartulina amarilla sí señor lo hace a esta hora 5.48 minutos de la tarde hay modificaciones en este momento quien allá el director técnico del conjunto de la Bolivariana ya moviendo las piezas para poder nuevamente buscar el segundo tanto entre el número 12 y sale el jugador que han hecho que ha hecho un recorrido el número 8 ha hecho un recorrido en los medios campos buscando nuevamente la posibilidad filtrando balón es el 12 es el 12 sí señor Danilo Rosales Danilo Rosales salió Danilo Rosales acaba de abandonar la pelota vamos a ver se prepara peligro peligro sí señor ahí vamos a ver Guaramacén está la Bolivariana va luchando buscando peligro 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 sí señor ay 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 Guaramacén está peligrando en este momento se prepara el zurdo largo el servicio buscando a Rubén Mendoza en cara en cara en cara cantalo cantalo sí señor vamos a ver el cancerbero sale de esta manera no pasa nada no pasa nada no pasa nada en este momento sí señor qué nervio qué angustia mucha desesperación a esta hora no acto para cardíacos y de esta manera sale el número 15 sí señor saque de portería saque de portería para el seleccionado de Guaramacén que de momento está llevándose a la victoria momentáneamente en esta segunda parte dos goles por uno ante el conjunto de la Bolivariana mi estimado bien salió entonces el número 8 Danilo Rosales por la Bolivariana ingresó Juan Velázquez dorsal número 12 continúa el encuentro y esto está bastante interesante ya rumbo al final del partido dentro de unos minutos porque Gorreros espera entonces el ganador de este compromiso excelente sí señor modificaciones nuevamente ya moviendo pieza el profe Eduardo Suárez ingresa el número 10 este es Donald Campos sale Erick Núñez vamos a ver el cancerbero nuevamente dando las indicaciones en su propio territorio y sale con mucha contundencia de cabecita lo hace el 10 de pesito ahí está Felipe Felipe lo hace no menta ahí está vamos a ver se prepara la Bolivariana saliendo no menta mitad de cancha en el esférico mayor vamos a ver sí señor infracción infracción que sentencia el referee que le favorece nada más sino menos a la selección de Guaramacén ahí está el número 9 Jonathan Suárez lo hace el hijo del profe el chino Suárez buscando quién ahí está Albert el autor del segundo lo hace nuevamente vamos a ver sí señor amagando la pelota va a partir la pelota saque de portería cerrar el empate y buscar el tercero modificaciones ya por acá se mueve la banca de Guaramacén saludamos nuevamente a todo el público que está acá haciendo vida haciendo vida cada domingo cada fin de semana en este maravilloso estadio de la arena brillante de Manacri cómo lo extrañamos cómo extrañamos esta cancha y aquí estamos pues haciendo vida haciendo vida hacer deporte hacer patrica aquí Guaramacén está llevándose la victoria ha clasificado el conjunto de Kumara Capay clasificó el conjunto deportivo Cukenán clasificó el conjunto de Manacruz 6 goles por 13 tempranas horas clasificó Paramán clasificó Strong City clasificó el conjunto de los gorreros sabaneros de Apoipó y aquí está buscando su pase nuevamente a los cuartos de finales Guaramacén y lo está haciendo con excelente juego va a ser cobro la bolivariana que de momento está buscando el empate 5.52 minutos de la tarde el principal sí señor ahí está buscando el empate la bolivariana de esta manera sale Guaramacén el número 9 este es Jonathan Suárez tenemos saque de portería saque de portería que va a ser cobro Guaramacén en este momento el canterano quien tiene la responsabilidad en las redes el guardamento el amigo Eduard Pérez en este momento ya hizo el llamado del profe Chino Suárez en horas de ayer ya que no pudo presentarse el portero titular y aquí está haciendo un excelente trabajo nuevamente está Greimer el capitán Greimer loca el zurdo el capitán lo hace no mentes ahí está vamos a ver Mendoza lo hace Mendoza buscando Campos el recién ingresado alterando el juego lo tiene el 22 vamos a ver la tiene Bolívar y ahí está Billy González rechaza la pelota tenemos saque lateral para el seleccionado de la Bolivariana bien se prepara cambio por acá el número 16 en el dorsal del equipo de Guaramacén se está preparando el número 16 el nombre de este muchacho César Campiro César Campiro se está preparando y continúa el proceso del encuentro está destacando el equipo de la Bolivariana en este momento sí señor qué nervios qué angustia van a pasar dispara se salva Guaramacén sí señor se salva de esta manera por encima del travesaño este es Diony Espino Diony Espino nuevamente sí señor de volea lo hace y balón por encima del travesaño sale Guaramacén Guaramacén nuevamente va a hacer cobro abriendo cancha por el sector derecho lo tiene Xavier Ramírez es Ramírez quien lo hace la tiene nuevamente con quien con Sebastián Guaramacén la tiene sí señor está el motorcito el cerebro ahí está peligro 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 Guaramacén nace una esperanza nace una esperanza ahí está ahí está vamos a ver se prepara qué hiciste muchacho qué hiciste muchacho por encima del travesaño Guaramacén Guaramacén nuevamente acaba de desperdiciar acaba de desperdiciar el gol como lo viste mi hermano bueno una pelota que quedó mano a mano con el portero trató de definir con fuerza y la tiró por encima de la portería el muchacho de Guaramacén pudo haber ampliado el marcador está atacando con todo Guaramacén sigue ahí está un centro que va a derivar a las manos del portero del equipo de la bolivariana Pastor Figuera estuvo a punto de colocar el 3 por 1 el equipo de Guaramacén y de esta manera sale la bolivariana sí señor está respondiendo la bolivariana en este momento buscando el empate sale Guaramacén sale Guaramacén la contra sale la contra lo tiene Sebastián el 7 lo hace está bonito juego ay 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 ahí nace una esperanza bueno va a ser peligro 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 cantalo 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 por encima el travesaño que hiciste muchacho que hiciste muchacho uy 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 si señor pero ay como lo viste hermano como lo viste este juego bueno Guaramacén está perdonando y esto es peligroso ya en los instantes finales tenemos el partido detenido en los actuales momentos y un jugador del equipo de la bolivariana atendido sobre el terreno de juego arena brillante de Maracruz estuvo a punto de marcar el tercer tanto a nombre a nombre de la alcaldía del municipio Gran Sabana su alcalde Manuel de Jesús Valles de frente con el deporte aquí estamos de partido vamos tenemos un cambio por acá vamos a indicar el cambio que tenemos el número 16 que va a ingresar por el equipo de Guaramacén en los actuales momentos tenemos un jugador por aquí del equipo de la bolivariana que va a salir parece que está algo afectado y vamos a esperar aquí tenemos el cambio entonces profe si señor ya la variante nuevamente ya moviendo pies en este momento sale Guaramacén vamos a ver la tiene el canterano peligro 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 vamos a ver se prepara Guaramacén el número 11 quien sale por sector derecho hoy está César Campino recién ingresado lo hace nuevamente con mucha contundencia sale Guaramacén por sector derecho en el vértice mayor vamos a ver si señor balón que no le alcanza el territorio de esta manera tenemos saque saque de portería el conjunto de la bolivariana en este momento excelente juego que hacen estos muchachos dos goles por uno están cayendo en esta segunda mitad vamos a ver sale está la bolivariana la saca defensiva lo hace nuevamente con mucha contundencia el número 5 de pechito lo hace la bolivariana ahí está vamos a ver se prepara la bolivariana buscando peligrosamente la oce de Guaramacén el número 9 que la tiene en este momento para poder disputar la pelota buscando el empate se prepara la bolivariana vamos a ver que el autor primer gol lo hace nuevamente sí señor Guaramacén está luchando en la saga defensiva buscando nuevamente mantener el resultado actual lo hace el chino Pérez vamos a ver se prepara Guaramacén está la bolivariana luchando con todos los hierros y Guaramacén sale como puede se apoya nuevamente en su compañero este es el jugador de la bolivariana vamos a ver peligro peligro sí señor ahí uy 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 sí señor la bolivariana se salva Guaramacén se salva Guaramacén en este momento lo hace el número 11 vamos a ver se prepara Guaramacén ahí está la bolivariana sí señor la deja pasar tenemos saque lateral saque lateral favorece nuevamente a la selección de Guaramacén que de momento está llevándose la victoria dos goles por uno lo hace Xavier Ramírez nuevamente buscando ahí está vamos a ver se prepara Donaldson Campos con Jonathan Suárez lo hace Jonathan recupera la bolivariana en terreno de Guaramacén ahí está el número 11 vamos a ver se prepara Billy González va a patear la pelota le pega nuevamente el borde interno el pie izquierdo y tenemos saque lateral lateral que de momento ya los profes están por acá todo nervioso ya moviendo pieza dando las indicaciones nuevamente a su capitán y lo hace Guaramacén de esta manera el estadio repleto de fanáticos desde la comunidad de Guaramacén están toda la familia presente acá feliz y contento por estar nuevamente observando la selección absoluta que de momento lo hace vamos a ver sí señor hay una posición ilícita que marca el Inier Borin entonces el amigo Borin nuevamente haciendo el refri principal Velasquez y de esta manera la bolivariana que de momento está presionando en la saga defensiva del conjunto de Guaramacén va a ser el cobro el cancerbero vamos a ver largo el servicio vamos a ver sí señor ahí está el 11 de Guaramacén buscando Donald lo hace Donald se equivoca se equivoca Guaramacén lo hace abriendo por el sector izquierdo jugando un aumento físico ahí está vamos al número 4 y espera Guaramacén con mucha tranquilidad con mucha contundencia lo hace y le entrega el cancerado vamos a ver se prepara Guaramacén por el servicio más peligroso número 3 ahí está sí señor el cancerbero primero de momento el marcador se mantiene 2 por 1 como le hemos dicho bueno nuevamente Jonathan Suárez tuvo la oportunidad la pelota simplemente al picar se le fue larga sin embargo aquí tenemos otra jugada del equipo de Guaramacén aquí tenemos el tiro 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 el tiro de esquina para el equipo de Guaramacén por el vértice izquierdo pudiera venirse el tercer tanto que huele al tercer gol más el equipo de Guaramacén son el equipo de la bolivariana que está defendiéndose con todo aquí está bueno nuestro amigo querido amigo el chino Junior Suárez con la narración sí señor tenemos tiro de esquina que va a hacer el cobro Mendoza Rubén Rubén Mendoza va a hacer el cobro en este momento Guaramacén se prepara para buscar el tercero largo el servicio Guaramacén va y está el cancerbero sale peligro peligro pero Guaramacén nace una esperanza le pega a la humanidad sí señor no pasa nada tenemos nuevamente saque de portería no aumenta avanzar a la siguiente fase no hay mañana esto no es fase de grupo estos son los octavos de final así que bueno ya dentro de un mes estaremos no aumenta ya en San Antonio en el Rocio municipio Sifonte en los juegos 40 años de los juegos intercomunidad indígenas del estado de Bolívar estaremos en San Antonio Sifonte ya con los equipos clasificados del sector 6 del sector 5 del sector 4 para poder no aumenta ya hacer en la edición número 40 de los 40 años de San Antonio del Rocio no aumenta ya de las intercomunidades felicitamos no aumenta a todos los amigos que hacen vida para poder no aumenta y llevar lo que es el deporte en nuestro municipio saludamos nuestro coordinador regional el amigo Eduardo Junior toda su familia y fuerza para nuestro amigo ahí está vamos a ver se prepara la Bolivariana lo hace el número 9 vamos a ver se prepara el 9 la Bolivariana buscando el empate la Bolivariana normalmente nace una esperanza para la Bolivariana está el chapis y señor recorta la pelota tenemos saque lateral saque lateral para el seleccionado negro de la Bolivariana que de momento está buscando el empate está buscando el empate la Bolivariana en este momento sale Guaramacén por el sector izquierdo el zurdo lo hace Jonathan Suárez el 9 lo hace el chapis y señor infracción sentenciada el referee el amigo Jovin Velasquez y tenemos no a mente una falta sentenciado mi amigo bueno minuto 35 de esta segunda parte faltan 5 minutos para finalizar el encuentro en su tiempo global ya estamos a la espera vamos a esperar por aquí porque se va a cobrar una falta peligrosa sobre el sector derecho de la portería que defiende Edward Repérez del equipo de Guaramacén una pelota parada así que vamos a ver cómo se porta la defensa del equipo de Guaramacén ahí se prepara la bolivariana suena el silbato nace una esperanza ahí está vamos a ver el balón sí señor lo hace la bolivariana vamos a ver que piruete pero no le salió y Guaramacén en este momento está batallando con todos los hierros faltando solamente 5 minutos para que culmine el encuentro ahí está Albert Palma lo hace Palma sí señor balón que se le escapa y no puede alcanzarlo tenemos saque lateral y la bolivariana presente en este momento haciendo vida hace el cobro la bolivariana el número 20 lo tiene Rubén Mendoza buscando al canterano ahí está el canterano Albert Palma recupera y rechaza a la bolivariana en este momento lo hace el canterano bonito juego ahí está Guaramacén sí señor el número 6 quien recupera en la saga defensiva del conjunto de la bolivariana ahí allá hay peligro 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 para Guaramacén lo tiene no mente Xavier Ramírez el número 11 quien sale no mente saludamos a toda la población de Guaramacén que en este momento está viendo a todos ellos nuestro partido nuestra selección la roja de Guaramacén este es el equipo campeón que hace vida en este terreno del juego el equipo campeón de Guaramacén está presente ya con su boleto clasificatorio para los cuartos de finales quienes estarán no mente ya con su rival los gorreros esperando saludamos no mente a los amigos de los gorreros a todos ellos vale el amigo Zildo todos ellos ese gran saludo mi estimado ahí aparece vamos a ver se prepara no mente el número 18 de la bolivariana rechaza la pelota tenemos tiro de esquina ay 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 tiro de esquina el público está buscando el empate el público está no mente esperando una respuesta por parte de estos jugadores ay 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 nace un espejo vamos a ver tiro de esquina tiro de esquina para el conjunto de la bolivariana el conjunto de la bolivariana suena Silvato vamos a ver ahí está la responsabilidad lo tiene nuevamente el jugador la deja pasar la deja pasar de esta manera sale la bolivariana ahí está la bolivariana ahí la peligro 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 para el conjunto todo el jugador rechaza la pelota el número 6 lo hace no mente con mucha confianza sale la bolivariana el número 22 hay peligro para la pelota no lo llame gol llámalo pelazo de gol lo que acaba de marcar el 22 de la bolivariana respira la bolivariana respira la bolivariana sí señor Guarabasen en este momento con la cabeza baja vamos a ver si prepara Mendoza Rubén con cero un desempate penal señores penal fue la penal el partido vamos a ver 2 a 2 el marcador 2 a 2 el marcador en este momento ¿cómo lo viste profe? bueno un pequeño descuido un pequeño descuido en la defensa balón que quedó en la 16 con 50 cruzó el balón el chico el jugador del equipo de la bolivariana le pegó con rabia al portero Eduard Pérez Eduard Pérez por más que se tiró la pelota se metió sobre el ángulo de su mano de su izquierda celebrando el 2 a 2 el equipo de la bolivariana que se salvó en dos oportunidades con el arco prácticamente frente a los jugadores del equipo de Guarabasen los jugadores no pudieron definir a tiempo y esto está empatado huele a penal huele a penal falta un minuto para finalizar el tiempo reglamentario en esta segunda parte y una gran jugada del portero uy si señor se salva Guarabasen se salva en este momento se salva Guarabasen ayayayay la bolivariana quien está nuevamente destrozando desequilibrando la defensa del conjunto de Guarabasen en este momento es el 18 ahí está la bolivariana si señor buscando el tercer gol le pega nuevamente al borde interno al pie derecho y tenemos tiro de esquina tenemos tiro de esquina tenemos tiro de esquina si señor que nervio que angustia mucha desesperación y en este momento se prepara la bolivariana para hacer cobro para hacer cobro se prepara vamos a ver ahí está el público todito están levantados todo están ya comiéndose las uñas en este momento sí señor el cancerbero respondiendo responde el cancerbero el seleccionado de la sub 21 presente en este momento dos minutos para que culmine el encuentro ahí está la bolivariana buscando sí señor ahí está Guarabasen Guarabasen nuevamente buscando el tercero vaya ya hay peligro no pasa nada como lo dijimos anteriormente partido no acto para cardíacos en este momento partido no acto para cardíacos sale Xavier Ramírez sale Ramírez buscando a Sebastián Balón que se le escapa nuevamente lo hace César Campino lo hace Campino ahí está Sebastián luchando el número 7 del seleccionado de Guarabasen está nuevamente buscando el tercero nace una esperanza ahí está hay peligro 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 Guarabasen la tiene vamos a ver si no pasa nada dice el refri principal sale nuevamente el seleccionado de Guarabasen ahí está vamos a ver ahí está el número 7 luchando y batallando con todos los hierros Guarabasen hace la lectura del reloj el principal nuevamente que ya ha culminado el encuentro este momento no hay mañana vamos directamente a los tiros de penal tiros de penal nuevamente toditos allá abrazados como una sola selección todos allá metidos en la cancha como un solo equipo una sola familia una sola pasión este es el fútbol sí señor esto es el fútbol como lo hacemos nuevamente con mucha belleza para toda la población de Santa Elena ahí está regalándonos nuevamente esta hermosa tarde Guarabasen la bolivariana lo hace el 7 sí señor ya tiempo cumplido tiempo cumplido esperando solamente el silbato el principal para poder nuevamente ya hace la lectura del reloj lanza la pelota buscando la bolivariana rechaza a Guarabasen rechaza a Guarabasen ahí está buscando el número 4 buscando el número 20 Rubén Mendoza batallando nuevamente por el sector derecho ahí está sí señor infracción sentencia primeramente el refri principal que va a ser el cobro nuevamente la bolivariana vamos a ver y esto nuevamente vamos a ver el jugador nuevamente allá en la cancha en el tronero del juego nuevamente esto es algo antideportivo pero bueno ya la temperatura de los jugadores está nuevamente al 100 y aquí está todo el público presente observando nuevamente lo que es el buen fútbol en la gran sabana si hay talento en la gran sabana si hay jóvenes que jueguen jóvenes que puedan nuevamente estar en las grandes próximamente con el favor de nuestro padre celestial gracias por regalarnos este día ahí está la bolivariana haciendo el cobro largo del servicio peligro 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 vamos a ver esperando todo el público el silbato el principal lo hace la bolivariana nuevamente por el sector izquierdo el métice mayor de la cancha lo hace el 7 la entrega número 5 vamos a ver se prepara el número 5 este es la bolivariana que se juega no mente el todo por el todo para poder no mente avanzar si pito 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 el referee principal dice que ya no da más ya no da más señores vamos a los tiros de penal señores si señor bueno en presencia del alcalde Manuel de Jesús Valles que intervino allá en la charla con los muchachos cuando ahorita se empujaron entre ellos Manuel de Jesús Valles presente el alcalde del municipio Gran Sabana vamos con la defensa Gracias 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 Gracias